Sobre todo esto no es de asume Antes me pichaban abrazos de dos en dos Como el alca de noven Esta cabrón que yo estoy viviendo todo lo que un día yo soñé Cuantas noches yo miraba al cielo buscando respuestas Hablando con Dios pero a veces no contesta Sé que él tiene un par de cosas, eso no me molesta Yo sé que he tomado decisiones incorrectas Joder, vine a doble vaso, cuatro líneas en dos litros Es la que te pasa Ey, estoy fumando wedding cake pero aquí nadie se casa Wow, juran que juego NBA porque siempre ando con salsa Ey, como Leo Wayne, no preguntes que tiene